Bienvenidos a una nueva charla en el marco de la FED 2020, mi nombre es Vi Carrieta y soy editora y directora de Monoblog, y en esta última charla que vamos a dar en el marco de la FED 2020 me acompaña María Tórtora, a quien les voy a presentar en unos instantes, pero antes quiero recordarles que todavía pueden disfrutar del beneficio especial y exclusivo de la Feria de Editores, que es acceder a un envío gratis dentro de Capital Federal con la compra de cualquier libro en nuestra tienda online www.monoblog.tv. Para acceder a este envío gratis lo único que tienen que hacer es poner un libro en su carrito de compras, pueden poner cualquier otro producto también, no hay problema, y al final de la compra seleccionar como forma de envío promo Feria de Editores. Así que aprovechen, pueden comprar el libro de María, por ejemplo, con quien vamos a estar hablando ahora, y se los mandamos gratis en Capital, recuerden que el beneficio termina esta noche, cuando termina la FED, así que aprovechen. Bien, y ahora vamos a saludar a María, hola María. Hola, ¿cómo estás? Hace tanto que no nos vemos, querida. Mil años, mil años. Tenías pelo largo en ese entonces. Sí, no me había agarrado la loca, pero estoy bastante contenta. Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada voy a hacer una mini bio, voy a leer tu mini bio, así para los que todavía no han tenido el gusto de conocerte, ubiquen un poco más rápidamente de qué va a tratar la charla de hoy. Ya se me mezcla todo, porque ya no... Eso es la última de todas estas entrevistas que hemos dado y ya, evidentemente, mi cerebro está a punto de... No hay problema. Bien, bueno, María. María en el año 2009 fundó Casa Chaucha, un blog en el que publicó, entre otros contenidos, más de 180 recorridos e historias de casas durante ocho años. La web se posicionó como la más visitada de su rubro en el mercado hispanoparlante y fue reseñado en medios de todo el mundo. A partir de este blog escribió dos libros interiores, que lo publicó junto a Jellyfish en 2014, y Conquista tu Casa, que tuvimos el honor de publicar en Monoblock, en 2017. Y creó además Revolución a tu Casa, un taller vivencial que tuvo más de 30 ediciones en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina. En 2020 oficializaste tu rol de terapeuta del hogar y además, María copió el consultorio tu casa y vos. Cortita la vio, pero voy a arrancar con una pregunta para que redondemos esta idea. Vos estudiaste diseño de interiores, ¿verdad? Sí. Pero en un momento como que pasaste del camino tradicional de alguien que estudia diseño de interiores a plantarte más como la posición de una investigadora, casi una socióloga de casas, ¿no es cierto? Sí, algo así. Sí, se fue dando. Bueno, ¿cómo fue? Ahora con el diario del lunes se ve más claro, pero en algún momento no tenía sentido, y bueno, y fue caminando así. En realidad, durante los años que cursé la carrera, había algo que no me terminaba de cerrar, pero bueno, la seguí. Lo que no me terminaba de cerrar es esto de elegir por los demás de qué se rodean en su casa, digamos, como, es algo pequeñísimo, súper básico, digamos. Detallecito. Estudiaba para hacer diseño de interiores, pero me parecía que yo no era quien para decirle algo a alguien. Pero bueno, había algo que me seguía interesando del tema, y lo seguí. Aparte, además, ya había dejado otra carrera, así que, viste, como esas cosas que decís, bueno, lo termino y veo. Ya está. Era psicología, no es menor ese dato. No. Porque después todo se va uniendo al final. Bueno, y más, digamos, que ya sea el final de la carrera, empecé a pensar como ese juego creativo que uno hace cuando está en medio de un pantano, ¿no? O sea, pensar sin las limitaciones. ¿Qué me gustaría hacer con esta carrera? ¿Qué me gustaría hacer con todo el universo de la casa que me encanta? Y bueno, me imaginé que en un mundo ideal tenía un trabajo, en una revista, para mostrar... Oh, perdimos a María. Problemas de internet, chicos. Pueden suceder. En vivo, en monoblog. Victoria se queda sola. Bien. Vamos a esperar que María se conecte de nuevo, seguramente debe estar intentándolo en este momento. Pero si quieren, lo que podemos hacer mientras tanto, mientras María se conecta, para los que nos están siguiendo en este momento en vivo, después podemos editar todo esto, porque la magia de la televisión, la postproducción, nos va a permitir dejar en YouTube seguramente la versión corta. Así que, los que están en vivo, sepan que estamos compartiendo un momento único, ¿ok? Después probablemente esto no lo sepa más nadie. Lo que podemos hacer ahora es ver un poquito del libro que tenemos acá en Felicidad. ¡Ah! Miren, ya volvió María. Muy bien. Esperemos que la conexión nos ayude. A ver, ahí viene, ahí viene María, ahí viene María. Les cuento que María está en Villa Gesell. Así que debe estar soplando el viento sobre los cables en este momento. Aquí, 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 aquí. Hay una súper tormenta. Estaba a punto de hacer una stand-up, ¿viste? No, no, perdón. Hay una súper tormenta y, bueno, cosas que pasan en estos sitios remotos del país. Sí, adelante ahí, deslice que estás por Villa Gesell y que quizás hay una tormenta, el viento bailando con los cables, así que... Está complicado el tema viento y antena satelital, pero bueno, haremos lo posible. Bueno, yo sé dónde quedé. Yo sé dónde quedé. Que bueno, esto, un poco que... En esta idea de cómo sería mi trabajo ideal, me imaginé un medio que no existía, y yo trabajaba en ese medio. Entonces, era la época de los blogs, y todo el mundo podía hacer lo que quería en internet, y dije, bueno, no voy a crear una revista, pero qué pasa si empiezo a acercarme a eso. Más que nada, un poco como para salir del modo queja, del modo, me encantaría hacer esto, pero las cosas no son en el mundo como yo, quien sea, ese lugar en el que uno se puede quedar. Fue más como un ejercicio, un ejercicio de moverme en el rubro o en el tema como a mí me parecía. Y bueno, así empecé a sacar fotos, primero de gente súper de mi núcleo duro, mi mejor amiga, la suegra de mi hermana, así, como pequeñas, mi pequeño núcleo, que después se fue armando y me iban pasando datos, iba conociendo casas, historias, y bueno, como un poco se fue puliendo tantos años, pasaron un montón de cosas en el medio, además de un montón de historias, un montón de cosas que aprendí, fui encontrando mi voz, un poco, digamos, que era lo que yo tenía para aportar a esto distinto. Sí, y en el proceso también, digo, te mudaste un montón de veces. La gente, para el que no sabe, o sea, los que tienen el libro, eso queda claro en la intro, donde de hecho, acá tenemos una bella ilustración, vamos a ponerla así, no sé si está en el Flitznack, pero una bella ilustración donde muestra todas las casas por las que hiciste tu propio ejercicio, digamos, el mismo ejercicio que propones en este libro, que es algo similar justamente en la charla anterior que estuvimos hablando con May, ella nos contaba que el ejercicio que ella plantea en su libro Vuelta al Sol es un ejercicio de 10 años. Cuando llega Conquista tu Casa, en 2017, también no tenías 10 años, pero sí, también tenías 10 años, porque en realidad, antes de fundar Casa Chaucha, tu búsqueda ya había iniciado en algún punto con tus propias mudanzas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, entre estudiar esto, más mis mudanzas, bueno, los propios procesos internos de qué hago con esto que me gusta, es un camino largo, ¿no? Es un camino largo. Alto camino largo. Quiero sumar que después de las 10 casas del libro, fueron tres más. Realmente sos una de las personas que más se ha mudado que conozco, pero me parece que está totalmente alineado a tu propio camino, digamos, tu propio camino a autodescubrimiento, ¿no? Venimos justamente a hablar del camino del héroe y todo eso, como que todo esto viene perfectamente alineado, por alguna razón te mueven. Sí, sí, completamente, y además también hasta ahí había sumado pequeños cambios de localidad, y ahora sumé cambios de provincia, cambios de hábitat, como que no sé qué sigue, ¿no? Pero bueno, como que... No, no, pero eso es como que lo veo muy, que estoy muy conectada con mi deseo, y la verdad que no me quiero quedar con ganas de nada. Toda la vida soñé con vivir con la montaña, y me fui a vivir en la montaña, en mi momento de hacer nido, donde nadie me obligue a seguir trabajando, todo donde, como, qué quiero y cómo lo quiero, y de qué me quiero rodear, y cómo quiero vivir, y yo creo que hay algo que vuelco y que hablo mucho en mi libro, sobre eso, sobre saber cómo quiere vivir uno, y a partir de eso, modificar todo tu entorno. Y cuando te empiezo a salir tan bien, no es por hacerme una canchera, pero te empiezo a salir tan bien que ya como que lo traspasás al universo por fuera, ¿no? Así que, bueno, es una experiencia, una aventura, una vida. Sí, tu vida en ese sentido es un manifiesto de lo que significa este libro. Digamos, lo estás manifestando. Toda esa búsqueda del deseo propio y de habitar tu propio deseo, que tienen que tener esas dos instancias, ¿no? Por un lado es una elaboración interna, y por otro lado es una manifestación, y eso es lo que, bueno, desde el momento en que empezamos a pensar este libro, fue una de las cosas que hablamos. Yo siempre te dije que para mí conquista tu casa, más allá de ser un método para, si uno quiere decorar un espacio, ¿no? Si lo mirás desde lo más llano, alguien podría comprarlo con esa intención y es perfectamente válido, te va a servir para decorar tu casa, es perfectamente válido. Detrás de ese ejercicio y cómo está planteado, hay un ejercicio muchísimo más profundo de diseño. Realmente es un libro que te enseña a pensar como diseñador, te enseña a pensar un proceso de diseño, y además es un libro que te ayuda a hacer un proceso de autodescubrimiento desde un montón de dimensiones, que obviamente está buscando una expresión estética, quizás en una primera instancia de todo eso que vas a descubrir, pero que todos sabemos que obviamente hay toda una correlación estética-ética que va a empezar a florar ahí. Para mí es un libro riquísimo, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque digo, o sea, cualquiera que no es diseñador con este libro, no te digo que sale diseñando, pero va a entender perfectamente lo que significa ese proceso para todas las áreas de su vida. Hay algo que está bueno en lo que decís, y es que, todo, ¿no? Pero una cosa que me parece muy importante es esto, como el que llega porque quiere decorar su casa. ¿Qué es lo que debe pasar en la mayoría de los casos? Llegás y te encontrás con una propuesta más grande, pero yo sí, en algún momento de todo mi proceso, sentí que había como que había una lucha entre el lado que cree que es una superficialidad, el decorar, y yo trabajo mucho con la resistencia de las personas, digamos, o sea, todo el camino que fui haciendo me hizo dar cuenta por qué a una persona la aleja de conectar con su casa y de expresarse en su casa como quiere, ¿no? Y hay mucho prejuicio en eso. Y yo creo que esa cosa chiquita que sería decorar tu casa, hacer que esté más linda, es una puerta re fácil de entrar al universo interior, si lo ves de esa manera. Como por ahí decir, ah, me quiero autodescubrir, quiero saber quién soy, por ahí parece como una cualquerada, pero si vos decís, bueno, quiero que mi casa esté más linda, y es algo visible, y lo puedo abordar, porque es algo que, bueno, hago tac, 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 y va mejorando, pero si en ese camino voy encontrando qué me quiero rodear, qué características mías tengo que trabajar en mi casa, estás haciendo como un trabajo de autodescubrimiento sin plantearte que estás haciendo un trabajo de autodescubrimiento. Me parece que es una puerta re fácil de entrada, si vos le pones esa intención más profunda a cualquiera, a uno que viene caminando por ahí va a decir, ah, qué pavada, pero no es pavada. No, es cero pavada. Quiero hacerle notar a la audiencia, de paso, pregunto, que tenés un árbol al lado de ahí, no sé, ¿no? Es un sillón lo que hay ahí, y ese es un árbol. Sí, exactamente. Bueno, pero eso es, estoy ahora, que mencionaste que estoy haciendo terapia al hogar, me uní con las chicas de tienda de estación, que me volaron la cabeza, me volaron la cabeza con la naturaleza, y es como que no puedo vivir sin naturaleza, en realidad lo que tengo es un pedazo de poda de un parque de acá que me traje, y tengo un árbol adentro, o sea, y está seco y no lo tengo que regar, es como que de golpe entré en un mundo y mi casa es puro museo de playa y bosque. Es espectacular. Pero bueno, también como estamos trabajando mucho en eso, es imposible que no te contagie, hay algo que pasa con la casa y esta conexión que es contagio, o sea, te estamos trabajando en la casa de otras personas y de cada caso me llevo mil cosas para hacer en mi casa. Nunca tuve un despliegue tan grande, y esto como te contaba antes de que arranquemos, estoy en esta casa hace, no sé, desde que empezó la cuarentena, una semana antes, y nunca pude mudar mis cosas, o sea que no tengo nada de lo que tuve siempre, que yo ya igual venía dejando porque tanta mudanza de tanta movida de acá para un lado, mil kilómetros para allá, mil quinientos kilómetros para allá, como que vas te vas soltando peso, pero bueno, las cosas últimas, las finalistas, ni siquiera llegaron. Pero aún así, como, tengo un súper despliegue solo porque estoy súper conectada con ese universo para mí y para los demás. Excelente. Y bueno, quiero otra cosa, ya que estamos hablando de la vida personal, la vida privada, que es algo que también atraviesa un poco el libro y es para las que tenemos hijos, hijos pequeños, en tu caso tenés dos, los Meiji, está bueno también notar que este proceso que uno hace con la casa lo puede hacer con toda la familia, digamos, que no es necesario, si bien es un proceso en algún punto va a haber, una parte del proceso va a ser interno, digamos, y seguramente siempre hay quien lo dirige o quien está más conectado desde la interioridad con ese proceso, es un proceso contagiable también hacia el núcleo familiar, digamos, con las personas con las que convivís y que teniendo chicos chicos tampoco implica que no podamos hacerlos partícipes de lo que es el hogar y encontrar espacios para eso. Bueno, acá no creo que se note, yo se les preguntaba a las chicas de mi equipo con quienes estamos coordinando todas las transmisiones y se llegaba a ver que mi biblioteca está llena de juguetes de Astor. Sí, está llena. Se da un poquito de coste. Y por ahí hay un montón de legos. Y bueno, la realidad es que ahora ya forman parte del decorado porque pretender que no lo hagan no tiene ningún sentido y también es parte de la energía de la casa, digamos, y de la energía de lo que somos. Sí, y también ahí hay lo que somos, ¿no? Porque hay algo que el libro se propone muchísimo y que hincha mucho con la autenticidad, con la búsqueda de las metas propias y no mirar tanto para afuera. Porque hay veces que, bueno, yo me encontré con dos bebés no durmiendo y si yo pretendía que mi casa fuera la casa que tuve cuando vivía sola y no hacía la mía las 24 horas, es un error. O es un error también pretender que mi casa sea esa, la que tiene tal tal arroba de Instagram, digamos. O sea, la mejor casa que yo puedo tener es la que en mi contexto, en mi situación, yo puedo lograr. Y la que más me ayude a en este momento que la casa no sea un obstáculo sino más bien que sea lo que te hace sentir bien. Entonces, en la búsqueda de no marearse tanto para marearse, todo el tiempo llamo a desconectar de eso porque te saca de encontrar tu propio relato. Entonces, si vos vas teniendo tu propia línea de tiempo donde no hay aspiraciones sino más bien intenciones y ir haciéndolas, ir viendo pequeños cambios, te pones en contacto con el éxito al toque. O sea, te pones en contacto con el éxito al toque porque algo que no, que era algo difícil de llevar en el día a día lo encontraste una vuelta y te crees mil. Eso es lo que está bueno que empieza a pasar. Desde lo estético hasta lo funcional, hasta todo. Todo es una misma cosa, es como me siento en mi casa. Si las cosas no funcionan bien, tampoco te sentís bien. Entonces, es eso. Sí, es muy loco eso y que no necesariamente tu casa tiene que ser tu casa porque sabemos que la realidad por lo menos de nuestras generaciones y millennials y millennials para abajo cada vez es más complicado contar con una casa propia donde hacer tu diseño de reformas y lo que sea eso puede arrancar en donde estés. Tu casa puede ser un cuarto de hotel que le pusiste esa onda. Totalmente. Una vez que lo priorizaste. Uno cuando entiende que tiene que ver con habitar, con qué quiero mirar, me siento acá, qué quiero ver, qué luz me gusta, qué estímulos me quiero rodear y son las cosas que también hoy en día salieron mucho más a la luz. Todos los renegados se dieron cuenta qué importante es dónde vivo, cómo me hace sentir, porque cuántos meses puedo estar encerrado en un lugar que te oprime, que es todo un desastre, o sea, empieza a pasar, empezó a pasar eso, digamos, que bueno, se resignificó o le llegó el valor que tenía, o sea, un valor que ya tenía, pero que, viste, hay tanta, como tanto estímulo, se vio, sí, totalmente, porque por ahí te puedes distraer en la vida, en la normalidad anterior, te distraías, y acá no te puedes distraer, tarde o temprano te cae, te cae la ficha, la ficha que te va a caer, ¿no? Sí, cuando te encontrás de todo, viste, teniendo que transformar este lugar en un lugar para trabajar, teniendo que cocinar todas las comidas en tu casa, y de repente decís, pero por qué mi cocina tiene A, B, o cosas descuidadas, que decís, che, ¿por qué no invierto en una buena tabla de picar si pico 43 veces por día? No sé, lo que sea. Sí, 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 sí. ¿No? Pero eso se traslada a todo, digo, ¿por qué, no sé, por qué este sillón es incómodo? ¿Por qué no tengo dónde apoyar el pie acá? O sea, lo que fuera, ¿no? Uno va encontrando esas situaciones donde decís, ¿por qué mi momento de descanso? ¿Por qué mi momento de descanso estoy en un lugar que es un descontrol y no me deja descansar? ¿Por qué para qué tengo tantos metros si no los uso también? Tantos metros no tiene por qué ser muchísimos, pueden ser 20, pero hay veces que uno quiere como más espacio para meter más cosas y no para vivirlas, como vivís en dos puntos de la casa. Y este sedentarismo actual hace que te des cuenta también, se necesita un movimiento, necesitas un fluir, algo sucede a la mañana y otra cosa sucede al mediodía, otra cosa a la tarde, y qué sé yo, esto también con chicos se nota un montón, si estás adentro tenés que ir reseteando las propuestas porque si no se hace un chicle. Sí, totalmente. Y lo que... Reordenando, que es otra parte del libro, todo el tema del orden en sí, que recién lo mencionabas un poco, pero bueno, con los chicos pasa mucho, que tenés que ir generando como ciclos porque si vos dejás que todo quede tirado donde ellos lo... Es como que hay un continuo que termina mal, digamos. Los chicos se aburren, parece que quieren cosas nuevas cuando en realidad no había que hacer esconder todo y que lo vuelvan a sacar. Sí, sí, sí. Sí, yo soy muy, yo soy muy, muy amiga, toda la vida lo fui y desde que, desde que, a los chicos, muy amiga del modo sucursal. O sea, yo no creo que, o sea, yo creo que mejor es que en este rincón estén estos cuatro juguetes y en este otro rincón estén otros cuatro. Entonces te vas moviendo por la casa y como es pura novedad. O acá se juega esto, acá se juega el otro. No es que yo estructuro eso, pero uno generando las situaciones. Bueno, a mí claramente me gusta mucho jugar con la casa y ver qué pasa, ¿no? Y durante, durante toda la infancia, voy a decir, como si no estuvieran tenés tres años, me gustó mucho, me gustaba mucho cuando ordenaba, cuando ya estaban dormidos, en ese orden proponerles algo para el día siguiente. Entonces por ahí algo, ir testeando las cosas, de arriba de la mesita de ellas, ponerles una cosita a ver qué pasa. Y por ahí pegó y por ahí no pegó, pero si pegó tenían 40 minutos de flashearla con algo. Que se les ocurrió. Claro, con un potcito que tenía cosas random, que no habían visto, o que estaban guardadas. Entonces también ese juego también es para uno. Totalmente. Es divertido. Es como, son ideas, es como, también es creativo. y también en ese modo ir viendo si hay cosas que no les interesan más. Porque también eso es un punto. Y tener muchas cosas. Muchas. Es como, es un obstáculo. Voy a compartir en pantalla un poquito el libro para los que no lo conocen. Así lo compartimos un poco juntas. Acá está Conquista, tu casa. Vamos a decir que Marina Haller lo ilustró. Estás bonita. Hermosamente. Uy, lo que dimos vueltas con esta tapa, ¿te acordás? Hasta que encontramos este diseño. Y después al final lo vimos por ahí de vuelta como medio replicado. Pero nos costó a nosotros. Bueno, a ver, lo particular que tiene este libro es que siempre lo pensaste como un juego, digamos. Es un método, pero que tiene una estructura de juegos y por eso de juegos de videojuego denotando nuestras edades, nuestra generación donde hay villanos y donde hay misiones lo cual lo hace todavía más divertido. Es como una especie de mamushka este libro. Se va develando, van saliendo tipo abrís y aparece una cosa, abrís y aparece otra y es como es un ¿ibas a decorar tu casa? Sí, pero mira todo esto. Qué difícil formar todo eso. Qué difícil, Dios mío. Pero bueno. Donde la estructura general propone primero una exploración que era esta parte que hablábamos como de ir hacia adentro y encontrar un poco lo que querés. Vos lo planteás muy claro, ¿no? ¿Quién sos? ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gusta? Sin esa base de exploración no podemos avanzar. Y después arranca ahí sí un entrenamiento donde empiezas a entrenar un poco el ojo y el deseo quizás también y una parte de acción donde es manos a la obra. Y me encanta porque es hay algo de planificación pero hay mucho de acción en este libro. Sí, sí, sí. Te pone a laburar. Te hace esperar la acción pero es como digo en el libro y lo digo en vivo o sea es re importante hacerlo primero porque te cambia la acción. Te cambia o sea está la parte introspectiva pero te cambia por completo la acción le mete una intención que uno a veces no se da cuenta y de golpe te cambia el juego. Sí. Bueno, acá es un poco cómo arranca esta parte de explorar diciendo un poco eso, ¿no? Que una meta precisa es la clave del éxito y bueno nada hay que hacer esta parte de misión acá se ven un poco cómo son las misiones todas las misiones tienen pasos tienen recompensas hablas del estilo también que haces tu crítica acá fundamental a la idea de los estilos de los estilos prefabricados precomprados y cómo uno puede emocionarse mucho más con un estilo propio que uno cree que con algo que ya vino pensado y estos ejemplos que provienen de tu labor en Casa Chaucha que ya de porcentaje es genial porque vos decís bueno, a ver no sé pero mira que el nórdico es lindo y abrís acá y decís no, para, para esta gente entendió otra cosa igual igual, viste sí, también tengo que hacer siempre la salvedad o sea puede ser si vos tenés clarísimo que te gusta el nórdico porque lo que sea lo que yo pienso es que tenés que sumar una palabrita más que sea como a mí me gusta mucho trabajar en los títulos entonces es nórdico qué o sea cuál es tu parte el nórdico cómo es que lo haces propio entonces le sumás una búsqueda tuya y bueno tenés la base una base de un estilo prefabricado pero el twist si no es aburrido no sé para mí es aburrido sino como sólo ir a reproducir algo que podría hacerlo cualquiera bueno después empieza la parte exploratoria donde enseñás a decodificar imágenes que podemos nosotros encontrar en revistas de decoración o en Pinterest como estaba mencionado y a tratar de entender de toda esta complejidad qué es realmente lo que te convoca porque muchas veces vemos como la foto pulcra bien sacada bien estilizada y nos parece yo quiero esto quiero esto y en realidad qué querés querés la silla querés la iluminación natural que tiene la foto querés el orden que no hay nada arriba de la mesa qué querés porque nos podemos confundir mucho con esa idea sí esto a mí me parecía fundamental porque bueno como mencionabas antes yo vi muchos talleres que fueron un poco el 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 focus group de los ejercicios del libro como que iba probando a ver qué funcionaba y qué no y los primeros obstáculos que decían la mayoría de los asistentes es me gusta todo entonces no me decido por nada como me gustan tantas cosas y son todas distintas y quiero esto y después paso de paso de página y quiero esto también y quiero esto también entonces es como como si uno tuviera que le tuviera que decantar el el estilo en base a todo lo que te gusta y no bueno es como todas estas cosas están hechas para que nos gusten todas de ahí a que hay cosas que no les pueden gustar y otra cosa de ahí a que eso esté en tu casa y esté en tu vida por eso es que es importante ver qué es lo que querés digamos qué es lo que lo que querés satisfacer en tu espacio hay cosas que solo pueden ser para mí hay cosas que hay que pensarlas como museo vas a un museo y admiras una belleza que después no vas a comprártela uno puede mirar un montón de cosas como mirás una obra de arte como mirás algo obeso y listo y terminó ahí tal cual mirás y terminó ahí fue nutritivo fue claro fue como algo nutritivo en un momento viste claro estuvo buenísimo me gustó alguna idea algún algo pero se terminó no tenés que ir y poner todo en tu casa entonces como es parar porque es muy difícil con tanto estímulo ahí activo totalmente bueno es otra de las cosas que hablábamos más temprano que la cantidad de estímulos que tenemos hoy hacen que el diálogo interno sea difícil pero a la vez súper importante porque si no vivimos nada atontados sobre exigidos sobre todo creo que sobre exigidos la sobre exigencia nos tiene agotados a todos bueno tercer capítulo de acción y acá sí hay que me encanta porque el postulado es lograr una mejor versión de tu casa con lo que ya hay señores con lo que hay no te permito comprar nada hasta cierto punto no te permito o sea tenés que lograr lo mejor de lo que tenés total me parece brillante y bueno donde tenés ejercicios más concretos de distribuir cosas y bueno y después sí hay toda una parte que acá no nos centró en el Fritznack donde abordás un poco cuestiones por ahí más puntuales que ayudan a las personas a entender ya con el ojo digamos o con la experiencia de una decoradora de interiores que lo sos digamos por lo menos de título como pensar la luz como mantener el orden como trabajar ciertas ideas de no sé lugares comunes como libros plantas etc ¿no? sí sí el libro más allá que es un libraco porque es como tapadura es como una es realmente decidimos hacer una biblia no nos quedamos chiquitos muy monobloc esto ¿no? no sabemos evidentemente entendimos en el camino que nos cuesta mucho hacer otro formato que no sea exhaustivo un análisis exhaustivo pero es un libro que tiene muchísimas fotos de inspiración acá en el flip snack no se ven vamos a dejar de compartir esta pantalla si lo puedo mostrar acá tiene muchísimas fotos de inspiración de todas estas maravillosas casas que te fuiste encontrando en tus investigaciones con lo cual también tiene una una cuota digamos de inspiración Pinterest llamémosle pero son casas reales dirigidas es muy clave como son ejemplos de ejercicios que podés hacer son ejemplos de movimientos que podés hacer sin incorporar cosas no es replicar sino conceptos ¿no? totalmente no es la idea más vacía de decoración de decir bueno mirá vamos a recorrer toda una casa y ver qué linda está y qué lindas fotos le sacaron sino es bueno realmente siguiendo el método que esta imagen que nos aporta claro sigo siendo ultra fan muy fan de conquista tu casa la idea hoy también era hablar un poco para los que están estudiando edición o tienen un blog y piensan en alguna medida en editar contar un poco cómo es el pasaje de blog al libro y qué qué te aportó a vos hacerlo de esta manera si cuando empezaste tenías esta idea o no o sea quizás empezaste el blog con la idea de monetizarlo pero no como un libro cómo fue un poco eso y si a vos te aportó la idea de hacer el libro qué fue lo que más te aportó hacer un blog hacer las charlas todo que te cuentes que compartas un poco ese lado B lado B total bueno en realidad sí el hacer tener un blog o tener un es como tener una especie de obligación ¿no? que te ayude por ahí si uno dice me siento escribir un libro lo dejas medio al no sé a menos que seas muy metódico el hecho de ya tener un espacio ya tener gente que aunque sean dos o tres que ya te leen es como que te meten un compromiso y también pienso que le da un fin a la vuelta y vuelta que uno le puede dar para siempre a tres líneas o sea uno puede estar con inseguridad puedes estar dándole vuelta un texto para siempre y tener que publicarlo o sea es un ejercicio que está bueno ir probando cosas así pero a mí lo de tener un blog fue fue algo fue como tener mi medio gratis ahora parece una obviedad pero en su momento no lo era en el 2008 2009 cuando empezaste no no tener hacer lo que querés y mostrarle al mundo tu mirada hoy en día es la vida misma pero en ese momento no lo era era realmente como un tesoro una posibilidad enorme y bueno la tomé pero bueno fueron tantos años de de contar sobre esto que en un primer momento era ¿y qué escribo? porque muestro una casa real linda ¿y qué escribo sobre esto? ¿voy a describir algo que ya se ve en la foto? ¿voy a escribir cosas? a mí me parecía que en ese rubro todo era como vacío como que podías copiar y pegar el texto de abajo en una foto de cualquier casa porque como viste y yo quería escaparle a esos lugares comunes pero a la vez no bueno entonces en ese ejercicio que lo vas haciendo porque en realidad si si pensaba en tener el posteo perfecto para la primera vez no arrancás nunca entonces eso te va haciendo que bueno vas de a poco encontrando encontrando ok y después me pasaba que tenía que cortar cosas porque quería decir un montón y empecé a darme cuenta que el valor estaba en contar las cosas que no se ven justamente en la foto todo lo que hay detrás entonces ahí empecé a entender un poco qué es esto inmortalizo una foto que tiene todo esto pero no existe sin la historia de atrás y ahora estoy ya tan convencida de eso que no sé si hoy publicaría una foto cerrada de un espacio inmortalizado en un momento porque ya estoy como muy 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 abrazada al proceso digamos como como que o sea fui haciendo el pasaje pero bueno por eso todo eso fue la evolución mía también fui creciendo pasaron 10 años fui creciendo y fui conociendo más más cosas y también lo que me empezó a pasar es que eso lo cuento con el libro en la intro es que todo el mundo me hablaba de su casa era como lo que la gente habla conmigo digamos porque o si sabían lo que yo hacía o si contaba lo que yo hacía pero cualquiera en cualquier reunión de mis compañeros de colegio hasta hasta no sé si charlaba con el electricista y tomaba mate mientras me arreglaba el enchufe o sea con todo el mundo hablaba de eso entonces empecé a recibir muchos como ay eso me encanta pero yo no puedo porque o no me sale porque entonces me empecé a encontrar con tantos esos 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 peros y yo tenía ganas de decir no pero no es real no porque te juro que vi una casa que tenía todo eso que vos me estás diciendo y lo resolvieron como o sea fue algo que me empezó a pasar en la vida esto de decir por qué o sea yo me empecé a enfocar en la gente que no tenía esas casas no en las que ya lo tenían como que es lo que me empezó a interesar bueno por eso fueron tantos años y tanto proceso que si vos me si me preguntás si yo me imaginaba no hacer un libro más vale digamos en un principio me imaginé hacer algo como el primer libro que fue el libro que fue con financiamiento colectivo y que estuvo hermoso y fue como un catálogo de las fotos de estas historias pero este libro no 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 o sea es como superador si me lo contás si lo contás a María del pasado no la puede creer porque por todo lo que aprendí o sea todas estas respuestas que que terminaron siendo métodos son respuestas que yo daba en la vida real para que para sacarle a la gente la idea de que es la idea equivocada ¿no? como tan es así que le pusiste villanos de nombre agarraste todo eso que no señora no es un villano y aparecen como villanos en el libro acá Mariana Alercia nos preguntaba precisamente esto ¿cómo pensaste los ejercicios y los disparadores del libro si era en base a tu propia experiencia con tu casa? y creo que la experiencia fue con con todas las casas sí totalmente es que eso era de lo que hablaba cuando iba a las casas yo por ahí estaba tres cuatro horas tomando mate charlando y no había sacado ni una foto y después decía hace años que estoy acá y no saqué nada todavía y charlábamos de eso no charlábamos sobre un color no sé me da lo mismo o sea como todos los procesos y me interesaba saber en qué momento de la vida se les despertó el interés porque no es algo que te pasa siempre si todas tus casos estuvieron buenas no sé y vas aprendiendo tanto de por qué acompañado de qué momentos de la vida porque no es solamente algo o sea realmente tiene que ver con algo en tu línea de tiempo que te hace conectar y los ejercicios bueno sí tienen que ver con todo lo que fui o sea hay cosas que son que fui claramente en todos estos años probando en mi vida y otras fueron pensadas exactamente para para como para combatir esos esos obstáculos comunes porque yo lo que me pasaba era que veía que eran 10 no sé eran 10 pero repetidos según qué persona era un combo por esto o por otro por otro pero siempre era lo mismo o sea siempre las mismas cosas porque kilos porque lo que me gusta es caro porque mi perro mi gato mis hijos cuando vivís cuando no vivís solo no sé qué no solamente en la vida real sino comentarios en el blog en la época que había comentarios comentarios en Facebook comentarios en Instagram cuando pones una cosa linda siempre lo mismo los villanos a derrotar ahí está entonces todos esos todos esos obstáculos los traduje a los villanos porque en realidad son más de concepto ¿no? o sea las escutas la 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 rigidez como las cosas tienen que ser de una manera y no de otra o sea es como las cosas que yo tendía a querer que la gente deje de lado para darle paso a algo mucho más importante entonces como iban a aparecer y era recurrente y yo sabía en cada ejercicio cada tema lo que a la persona le iba o sea tanta experiencia de charla con la gente que yo cuando te digo algo ya sé que vos vas a pensar esto entonces yo te te lo combato avisándote que ya vas a pensar eso entonces que eso es algo común no te pasa a vos entonces bueno acaba de venir este a decir que esto que estabais diciendo es cualquiera pero es algo que te va a pasar entonces si yo te anticipo ya te hasta te reís un poco de eso que te pasa y te das cuenta que es un método que esto es una defensa es algo normal pero seguís adelante porque si yo no te lo aviso eso te frena y lo que yo no quiero es que te frene como dale anda haz este ejercicio te parece una pavada hazlo igual hazlo igual después te vas a dar cuenta porque te lo digo entonces todo eso es por un camino largo es imposible pensarlo es imposible sentarte y pensarlo es puro trabajo de campo tengo más preguntas que hacerte como en relación al blog y a cómo cómo fue un poco todo ese pasaje pero me parece que tengo más ganas de preguntarte qué fue lo más raro que viste en una casa digo manifestado cuál fue la cosa acá realmente rompieron paradigmas como para dar mil mil es que me cuesta elegir porque no sé una de mis locuras favoritas y cuando digo favoritas porque jamás se me hubiera ocurrido una cosa así jamás sé que lo veré nadie porque nadie va a copiar una idea así de loca y por eso favorito no porque lo quiera para mí unos chicos una pareja hicieron sacaron una foto con una super cámara no sé a su ojo al ojo de cada uno y le hicieron gigantes en una no sé en qué material porque no se trata de eso mi investigación pero la cosa es que tenían dos paredes de luces con sus ojos digamos como detrás de eso le pusieron luz entonces de noche el lugar lo iluminaban sus ojos un flash o sea por eso es irreproducible quién lo va a hacer no importa pero a mí lo que más me inspira es el momento donde estaban tirados los dos y che y si hacemos y que lo hagan no que el día siguiente digan ay qué vuelo de qué se me ocurrió ayer o sea que lo hagan o sea que de esas voladas tenemos un montón todo el tiempo pero lo que pasa es que no le damos curso o viene el organismo sensor que es ah esto ah esto qué es ah no esto tenés que ser como que ya ahí lo ponés en un lugar que es contra vos contra tu autenticidad no tiene que responder a nada no le tiene que gustar a nadie y yo hasta tengo el recuerdo de haberlo puesto de cuando lo publiqué todo el mundo criticando eso y justamente es como vuelve a ser más mi favorito o sea porque no me interesa que te lo quieras para vos me interesa que te des cuenta que puedes hacer lo que querés justamente totalmente qué ruptura me encanta qué lindo y ahora en esta situación que estás de vuelta haciendo terapia con la gente para decorar sus casas o reformar o replantear como querramos decirle durante la pandemia qué sensación te está dando lo que te está llegando digamos qué cosas estás viendo que están cambiando más profundo un poco hablamos todo el mundo está dándose cuenta pero en lo finito ¿hay algún patrón algo que hayas detectado hasta este momento? sí en realidad es en lo finito es en todo pero realmente una casa te predispone la vida los espacios de una casa te predisponen te invitan o no te invitan te invitan a la unión o te invitan a la desunión entonces también es muy difícil el momento que estamos pasando y es re importante pero no solamente por el estímulo cuando vos pensás un espacio para ser vivido con todos en una ceremonia en una ceremonia de tomar el mate a las mañanas pero como armado un día con amor que te reciba un día que no estás con tanto amor o sea es como es un gesto de amor a tu núcleo digamos a tu equipo generarte historias lindas para para tu día a día me parece que 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 lo que trae toda esta situación es es difícil pero también es una oportunidad de ver cosas ¿no? de ver cómo se brinda uno a su vida a los que quiere y y es lo que más bueno entre millones de cosas que están buenísimas ¿no? pero pero en general el enfoque está puesto en eso como la celebración de cada momento de cada momento o sea es ahora en nuestra casa ¿quién te iba a decir hace un año que esto iba a pasar impensado? a veces uno estira tanto a las cosas y y qué sé yo cuando uno pueda volver a viajar entonces bueno ¿dónde está lo del mundo? tráelo a tu casa es como cada vez es más o sea algo que yo cuento siempre y ahora es más cada vez más fuerte ¿no? o sea extrañá la plaza llévate la plaza extrañás no sé tal lugar sacá todo lo que te remita a ese lugar y exponelo o sea es el momento de hacer además no solamente es el momento porque porque el mundo cambió y qué va a estar uno esperando que pase si es ahora sino que además también el hecho de que no entra nadie a casa eso también es algo espectacular o sea también una de las cosas que yo siempre como obstáculo es la mirada ajena y si la mirada de la suegra la la vecina la amiga que va a decir ¿qué pusiste? nadie va a decir nada no lo muestres en zoom y se acabó nadie va a decir nada es un momento de probar el ojo si tenés ganas o sea todo eso que hace que uno diga no entonces es digamos es un momento difícil pero yo creo que es un gran momento si uno encuentra eso como el tesorito ¿no? el nadie mira este es mi lugar ¿cómo puedo hacer que este desayuno sea mucho más lindo? ¿cómo puedo hacer que todo? o sea nada me parece que es lindo acabo de tener una idea en relación a una pared ahora que me lo dijiste eso pasa con María lo que pasa ponés a hablar un rato y es como que empiezan a pasar cosas es hermoso bueno tengo una última pregunta del público de paso la deslizo yo también Verónica López y Vic quieren saber si hay un tercer libro te di mucho respiro porque sabía que con dos mellizos esta pregunta era imposible pero ya estamos más o menos la verdad te voy a decir a vos está bien que me preguntes vos porque esa voz de quien te lo diría tengo mil libros en la cabeza ¡vamos! pero bueno tienen que encontrar su lugar tienen que encontrar así como lo charlamos una vez y dos o tres años después salió eso la gente la gente no lo sabe este libro tuvo mucho tiempo yo me embaracé tuve un pibe ella se embarazó también o sea tuvo dos tuvo dos todo en el proceso de conquista de tu casa fue una locura pero bueno la vida viene así no la programa bueno qué bueno que haya más ideas bueno las esperaremos vos sabés cómo es acá ahora que estás en Villages siento que estás un poquito más cerca para ir a visitarte yo siento que estoy acá vos estás acá nomás estoy acá nomás por eso está un poquito más fácil que en el medio de la montaña así que quizás ahora va a ser más fácil volver a encontrarnos ojalá pronto sí tiene que enderezarte el mundo pero una vez que esté eso ya es más fácil mucho más fácil Dios mío bueno querida te agradezco mucho a vos hermoso te abrazo porque hace mucho que no hablábamos y no nos veíamos y me hace muy feliz verte y sentir que charlamos un rato sin torta y café pero bueno no importa bueno pero desde la comodidad en nuestras casas sí bueno cuídate mucho y le damos un saludo un saludo grande a toda nuestra audiencia y que todos tengan una muy bella noche aprovechen no se olviden de la promo que termina hoy a la noche el que quiera conseguir el libro de María conquistar tu casa con el envío gratis en Capital ya sabe www.manolos.tv vayan a buscarlo porque es una joya que quieren tener en sus vidas bien no digo más